Quería comentarle que en estos días vamos a estar nuevamente desde la provincia de Misiones y con fondos provinciales, otorgando nuevamente un fondo de ayuda para todas aquellas personas que trabajan en el área turística y que no fueron comprendidos de los diferentes programas nacionales. Así que eso está en marcha, estimamos con el Ministro de Turismo, con el Ministro de Economía que en las próximas horas lo estaremos efectivizando, creo que es la tercera que hace la provincia y lo seguiremos haciendo en el marco de la responsabilidad que nos compete a nosotros como misioneros. Hoy tuvimos una noticia agradable a primera hora del día, ya que estoy hablando con el Intendente de Puerto Iguazú, es que Parques Nacionales autoriza a partir del día de hoy la posibilidad de que todos los misioneros puedan ir a Puerto Iguazú a ver las cataratas. Si bien en esto soy extremadamente respetuoso de los protocolos, he pedido al Ministro de Turismo, al Ministro de Salud y al Ministro de Gobierno que trabajen conjuntamente contigo, Intendente, para ver la factibilidad, lógicamente si eso se puede realizar. Creo que también va a generar un movimiento económico en Puerto Iguazú, sabemos que no es el flujo fuerte de turismo que recibe nuestra provincia, pero sin duda que en este tiempo donde hay pocas certezas a nivel del cuadro pandémico en el mundo, para nosotros es un pequeño gran paso y lo debemos asumir con mucha responsabilidad, así que creo que es una noticia alentadora en este tiempo y que lo vamos a tomar con mucha responsabilidad.